Música Vamos a grabar esta partida A ver como nos va wey Echale ganas Echale ganas wey, que onda? Echale ganas No puedes Yo voy a jugar con la Un arma que nunca uso wey Estas machi Y quedas bien machi Estas machi Música 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 Yo ni voy a coleccionar las de estas moneditas wey, para no adelantarle tanto wey Los snipers allá atrás Ah George no te van a matar wey Es que venían, salieron tres en frente Fuck ya los mataron wey Ya no se ha empezado a salir atrás, de repente se adelantan demasiado wey Pero que 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 Corre, corre para los dos de todos lados wey Nooo Hijo de tu madre wey Maten al gringo, maten al gringo A mi no al gringo Arrgh A mi no al gringo El Gamer Olcado Tiene un gringo Ay, güey, me mataron Con escopeta, güey En la mera puerta se para el güey Por atrás, güey, no manchen No llegó así, puede ir por detrás Ahorita que saqué una MOAB la subes, güey Ay, no, no En la mera puerta, en la mera puerta, en la mera puerta No, pocha madre No, no me dio mal hoy No los maten, no ¿Cómo que yo por atrás, güey? Ok, yo te viendo, güey, apenas aparezco ya tengo un batón frente No, no, no No tengo más Stop stringa tus madres me encontraron Puto Me empeorró por eso No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese güey me quería tumbar, ya te había escuchado. No, 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 no. No, 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 no. No sé quién me salvó, güey, pero a toda madre. No, 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 no. no estuvo tan mal esta la subo y tome ganas de culero